Y vienen a tribuna a honrar la revolución y a decir que defienden las causas del pueblo, hipócritas, es lo que son. Estaban, que morían de un orgasmo ahora que ganó mi ley en Argentina, que ha decidido acabar con la educación pública, acabar con la salud pública, liquidar las empresas del pueblo argentino y todavía dicen que esperan que en México llegue este fenómeno. No se enteran que en nuestro país estamos haciendo una revolución sin violencia, lo cual es algo extraordinario, y que el líder de esa revolución, el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador, larga vida el compañero presidente López Obrador, tiene un respaldo popular enorme, un respaldo popular muy sólido y que nuestro movimiento sigue consolidando.